Parte de mi consejo directivo y participantes. Este día para el Instituto Municipal de la Juventud y para el Gobierno Municipal de Celaya, estamos marcando historia. Estamos marcando historia porque en esta sexta edición del Premio Municipal de la Juventud decidimos hacer un evento nuevo, un evento renovado, en donde nuestro proceso de selección del mismo Premio Municipal de la Juventud decidimos abrirlo y es un proceso en el que el jurado va a tener la oportunidad de conocer a los candidatos y que los candidatos también tengan la oportunidad de conocer quiénes son los que están participando y en ese mismo sentido darle mayor transparencia a todo el proceso. Desde el comienzo tuvimos esta gran iniciativa que sin lugar a dudas hoy la estamos viendo realidad y que nuestro señor alcalde nos ha marcado y nos ha instruido hacer cosas nuevas y cosas diferentes en el tema de atención a la juventud. Y hoy podemos decir que nuestro alcalde Ramón Lemus está cumpliendo en el tema de atención a la juventud con este tipo de proyectos. Este tipo de proyectos que estamos haciendo que las cosas sucedan con todos y cada uno de los chicos participantes. Sin más, no me resta decirles a todos los participantes que pongan mucho entusiasmo, mucha vitalidad y que sigan haciendo que las cosas sucedan. Porque del Instituto Municipal de la Juventud de Celaya lo seguiremos impulsando y seguiremos trabajando para tener un Celaya amable. Muchas gracias. Francisco Cano, director del Instituto Municipal de la Juventud. ¿A qué se debe este evento? Este evento es con la finalidad y el objetivo de conocer a los candidatos que están participando para obtener el Premio Municipal de la Juventud y que el jurado los pueda evaluar respecto a sus diferentes trayectorias. Entonces es un evento también para dar a conocer a la sociedad celayense las diferentes acciones que están realizando. ¿En qué consiste el premio de este...? El premio en los diferentes jóvenes con diferente trayectoria y un incentivo económico de hasta por 10 mil pesos. ¿Cuándo se decide esto? El día 21 de agosto vamos a dar a conocer a los ganadores del Premio Municipal de la Juventud y nuestro señor alcalde va a entregar el premio el 29 de agosto. ¿Dónde se puede dar uno cuenta quién se lo ganó? Bueno, a través de la página de Facebook del Instituto Municipal de la Juventud y Celaya el 21 de agosto a las 4 de la tarde vamos a anunciar el premio.